y que le agradezco su espléndido y agudo texto. Quiero decirles que después de esta historia, ese mundo acomodado se desacomodó. En 1910, el primero de septiembre, inician los festejos del centenario de la independencia. Inician con la inauguración de la Castañeda y terminan el día 30 de septiembre con la apoteosis a los héroes, una ceremonia en la que Porfirio Díaz, con talento político, hace en el patio central de Palacio Nacional, manda construir un monumento donde caben todos tiros y trollanos. Y donde habla el secretario de Relaciones Exteriores, que es Enrique Cris, y el padre Agustín Rivera, de tal modo que la historia y el país se conciliaban esa tarde. Pero no fue el 30 de septiembre. Lo postergaron al 6 de octubre. Y ese día, en San Luis Potosí, se escapaba de la cárcel Francisco Madero y daba una cita al texto que había escrito en ese lugar, que era el Plan de San Luis, dando cita a la Revolución Mexicana el siguiente 20 de noviembre a las 18 horas, como dice el texto. Ese mundo tuvo una continuidad en otro escenario totalmente distinto que fue la Revolución Mexicana y que 100 años después surgió y surgirá toda la pregunta durante todo el año de 2010. ¿Cuál es el saldo de ese México que desapareció? ¿Cuál es el saldo de ese México que nació? Y que estamos en este momento viviendo de un modo tan intenso y de un modo tan vital. Las distintas partes de nuestra sociedad van buscando su acomodo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.